Me ha pesado ese que venga Vale, ya está esto Oye Es que este no me sirve en Instagram ni nada Este, el Mario ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que pasa cuando no me vais a seguir ni en Instagram ni en Twitter Así que aquí abajo en descripción tenéis mi Instagram y mi Twitter Ahí, dale a seguir Ahí estamos Tomas por culo Bueno, Fran Vas a hacer hoy un tutorial de cómo tirar faltas, ¿no? Sí, mira Colocamos el balón Muy importante Y ahora le tenemos que pegar así Para que el balón sube y baja Suficiente, suficiente, Fran, yo creo que lo han entendido Sí, yo creo que lo han entendido ¿Qué te pasa? ¿Se hace sol? Está nublado Es mi gorra Ya sé que todos sabéis tirar faltas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí Vamos a tirar faltas cada uno Y vais a tener que poner vosotros en comentarios Cuál ha sido la que más os ha gustado La primera de Diego La tercera de Fran La quinta de Mario Las que sea, ¿vale? ¿Queréis ver buenas faltas? Vamos a ello La tercera de Fran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!